...país y hablemos también del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que está en su segunda etapa en el Ministerio del Interior entre el 99 y 2005. Fue director general de Secretaría de la Cartera, ahora es subsecretario. En el medio fue director del Observatorio de Seguridad Pública de la Fundación Propuestas, donde siguió allí el detalle de la evolución durante la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. La semana pasada se conocieron cifras oficiales del Ministerio respecto al primer semestre de 2020, que incluye los cuatro meses desde que están al frente él y el Ministro Jorge Larrañaga. Los números dan cuenta de una reducción de hurtos, rapiñas y homicidios en comparación con los mismos meses, el mismo periodo de 2019. Vamos a ver cómo lo analizan, cuáles son los objetivos de este Ministerio. Guillermo Maciel, buenos días. Bienvenido. Buenos días, no le gusta estar con todos ustedes y gracias por la invitación. Bien, bienvenido. Bueno, antes que nada, porque dieron a conocer estas cifras, Bonomi dijo que ellos en su gestión necesitaban procesarlas con un tiempo y no darlas a conocer de un día para el otro. Y justamente en un momento en donde la tensión estaba puesta en una muerte por hipotermia de una persona en situación de calle. Sí, es insólito las críticas de quienes pensamos que no tienen autoridad ni credibilidad para hacerlas, porque hablan desde el fracaso. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Se han hecho dos fuertes críticas a los datos que hemos dado, que son justamente la reducción de los delitos. Por un lado, lo rápido que los dimos. Y es una crítica que veníamos haciendo desde hace años en las demoras que ocurrieron en el Ministerio Interior en dar los datos. Pasaban 3, 4 meses y no conocíamos los datos. Cuando son sistemas informatizados que al otro día que cierra un trimestre, como ocurrió ahora, o un semestre, como ocurrió a partir del 1 de julio, se pueden otorgar las cifras. Vale destacar que el Observatorio de Seguridad del Ministerio Interior es el mismo que había instalado Bonomi con las más personas. El licenciado Dolángelo, que creo que estuvo alguna vez acá en el programa, es la más persona que está al frente del observatorio. Y cuando lo consultamos, si había algún inconveniente en dar las cifras 24, 48 horas, de cerrada una etapa. Dijo, no hay ninguna dificultad en hacerlo de esa forma. Lo que dice, Bonomi no critica al observatorio, sino lo que puntualiza es que se necesita afinar y que no se puede el 1 de julio dar las cifras del trimestre anterior. O sea, pueden ser atractores, correcciones, estos números. Exacto, lo que dice es que demoramos por lo menos 10 días porque aparecen delitos, rapiñas que son y que no son y que se terminan catalogando de manera distinta y que por eso habría que afinar las cifras. La administración anterior no tardaba 10 días, ojalá hubiera tardado 10 días, tardaba 3 o 4 meses en dar los datos. Y esa era una de las fuertes críticas que hacíamos cuando estábamos en la oposición. El compromiso era la transparencia. Y si técnicamente el observatorio no dice que las puede dar, no tenemos por qué no confiar en que sea de esa forma. ¿Existe ese proceso de unos días para mover algunas cosas, como dice Bonomi? Se vienen ajustando los días anteriores. Lo único que tenías que ajustar es el último día del mes, antes del cierre, si ocurrió un homicidio ese día o determinadas rapiñas, eventualmente algún tipo de ajuste. Hay una salvedad en el propio informe que puede haber alguna pequeña corrección, pero nunca va a variar los porcentajes en forma muy marcada. Bueno, eso es un tema importante, ¿no? Porque en el caso de la rapina estamos hablando de 10.000, 8.000, o sea, que sean 10, 20 menos, no cambia la estadística. En el caso de los homicidios sí es más fino, pero bueno, también es más claro cuando hay un homicidio... Lógico. ...cómo se contabiliza o no. Yo preguntaba, porque eso suena a manipulación, de esa justificación de que necesitaba unos días para mover algunas categorías. ¿Existe una razón o las cifras eran tocadas? Bueno, no lo puedo asegurar porque no tengo los elementos de prueba para poder hacer una acusación que sería grave en ese caso. Lo que sí llamaba la atención la demora, porque si no se fijan en otros países, yo siempre ponía el ejemplo, incluso cuando venía acá al programa con ustedes, la ciudad de Nueva York, todos los lunes publica las cifras de la última semana, el último mes, el último semestre y el último año. Es decir, el progresivo de cómo ha ido evolucionando. Técnicamente es posible y lo estamos haciendo. Y la otra crítica que se nos hizo cuando dimos los datos fue atribuirle al COVID-19, a la pandemia, la baja de los delitos. Sí. Yo te había dicho, claro, que la gente estaba en cuarentena, había menos gente en la calle. Bueno, justamente, es muy fácil de arrebatir esta situación. En primer lugar, porque como ya veníamos sosteniendo, los delitos han venido bajando en todo el mundo, en donde las cosas se hacen bien. Acá durante 15 años las cosas no se hicieron bien y los delitos no vinieron bajando. Lo que tenemos ahora es, justamente, lo que yo interpreto es una buena gestión, una buena conducción y el respaldo a la policía. Entiendo, Guillermo, ahora podemos ver las cifras de repente porque hay un porcentaje que es muy importante de caída. Y ahí uno puede decir, bueno, puede ser que haya un porcentaje atribuible a una mejor conducción del ministerio. Pero parece difícil negar que no haya nada de razón de la pandemia. Sobre todo, ¿sabés por qué? Porque la pandemia, según informes de varios medios, generó disminuciones en los delitos. En España, en México, en Argentina, en El Salvador, en Honduras, en algunos estados en Brasil, en Colombia, en condados de Estados Unidos. Es decir, un montón de lugares donde efectivamente hay una caída del delito. No digo que no haya una parte que tiene que ver con el ministerio, pero decir nada tiene que ver con la pandemia, ahí estamos viendo las cifras que son las de los últimos tres años, que son las que presentaron ahora Guillermo. Sí, de hecho, las tasas de criminalidad bajaron en ciudades como Nueva York, por ejemplo, usted que ponía ese ejemplo, bajaron dramáticamente y hasta se disminuyó la movilidad acá en Uruguay un 92%, lo cual podría ser asociado a que muchos negocios estaban cerrados, entonces no había hurtos ahí, mucha gente estaba en sus casas, entonces tampoco había... Y tampoco se robaban las casas porque parecía que la gente estaba ahí. Son algunos de los otros que mencionan estos medios que mencionaba Juan. Le cuento sin ánimo de polemizar porque no tiene sentido. No, no, porque además es que sabe esos bonos. No, no, no. Nosotros recogemos información que... No, y recorrimos titulares de la prensa extranjera que pasaba en cada país. En el mismo sentido, lo que está clarísimo es que la delincuencia no hace cuarentena. Acá no hubo cuarentena obligatoria, no hubo toque de queda, como hubo en Chile, por ejemplo, o en Perú o en otros países. Nosotros lo que tenemos son las partes policiales que van midiendo y podemos comparar con meses anteriores como enero y febrero y vemos que más o menos siguió más o menos igual la cantidad de incidencias y denuncias que se procesaban. Los delitos vinían bajando en todo el mundo, no bajaban en Uruguay. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que lamentablemente todavía seguimos con casos en nuestro país, pocos, pero todavía hay algunos. La población en Uruguay hizo uso de esa libertad responsable que utilizaba el Presidente de la República como título para ese confinamiento voluntario. En una manera fuerte, desde que se declaró, desde el 13 de marzo hasta Semana de Turismo, comienzo de Semana de Turismo, 14 de abril, un mes. Después de eso, se aflojaron las marcas y si uno salió a la calle, ve lo que es el movimiento que hay en la ciudad. Hoy sí, hoy sí. Pero vayamos de vuelta hacia atrás. En los primeros dos meses había muy poca gente. Ustedes que mencionaban la prensa internacional, yo acá les traje unos recortes de prensa. En la ciudad de Nueva York, ustedes mencionan, los homicidios en el primer semestre aumentaron un 21%. Los disparos con armas de fuego, 46%. En México, los asesinatos en el primer semestre, 7% de aumento. En Bogotá, en Colombia, 2%. Sí, ahí estás hablando de los asesinatos que a su vez son los que menos bajaron allá. Nosotros estábamos más concentrados en los delitos contra la propiedad. No, por supuesto, pero el homicidio es lo que se toma a nivel internacional para medir la violencia en una sociedad. Por eso es que es un índice tan indicador, tan importante. Te bajó bastante menos que los otros, ¿no? Nueva York, 4% contra casi 20% de rapiña. Claro. Eso lo veíamos. Acá también en Uruguay, digo. Yo que siempre ponía, cuando estaba en Fundapro, el ejemplo de Nueva York, porque era el ejemplo de cómo venían mejorando, especialmente en materia de homicidios. Bueno, en plena pandemia, con la situación en Nueva York, justamente que fue una de las más crudas en materia de infectados, de fallecidos, 21% más de homicidios. Es realmente llamativo. Por supuesto que en otras partes de repente bajaron los homicidios. Hablemos de nuestro país. Por suerte los datos son auspiciosos. Los tomamos con cautela, porque son apenas cuatro meses esta gestión de gobierno y seis meses en total. No podemos establecer todavía una tendencia. Hay que esperar más tiempo, hay que esperar un año, un año y medio, dos años, para ver que haya una tendencia. Y fueron meses especiales, eso es indudable. No fueron meses normales. Pero creemos que estamos en el camino correcto. Y eso va de la mano de tener policías y mandos policiales que están comprometidos con la gestión, de tener un aumento del patrullaje, que es muy significativo. Yo ando por la calle y charlo con la gente, y todo el mundo te dice, bueno, se ven patrulleros, se ven policías a caballo, se ven policías en moto, el aumento del patrullaje, los operativos, que algunos llaman de saturación, nosotros los llamamos de alto impacto. Ayer hubo tres, Montevideo, San José, Colonia. Llevamos más de 90 operativos a nivel nacional, con resultados de agarrar personas requeridas por la justicia, armas de fuego, incautaciones de droga. Y una concepción que yo diría que es una obsesión del Ministro de la Rañaga, del Presidente, de la calle, y de todos los que formamos el equipo del Ministerio Interior. Y esa obsesión es mejorarle la vida a los uruguayos, recuperando la seguridad perdida, y un directo combate al narcotráfico y a la delincuencia. La lucha contra la impunidad. Y en eso estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Va a haber un compromiso de publicar cada seis meses al otro día, como fue esta vez, los resultados, más allá de cuáles sean? Lo hicimos antes. Lo hicimos en el primer trimestre, después del 31 de marzo, lo hicimos ahora en el semestre. La idea es seguirlo haciendo de esta forma, y si fuese posible hacerlo trimestralmente. Estamos viendo esa forma de transparencia de la información, de confiabilidad de la información, y por supuesto, con la esperanza de mantener al ritmo de que sigan bajando los delitos. Recordemos que esto que se pudo hacer ahora fue con los mismos o menos recursos de los que nosotros aspiramos a tener. Es decir, tenemos, yo diría que un porcentaje muy importante de la flota policial inactiva, porque están vehículos rotos, vehículos chocados, vehículos fuera de servicio, son los mismos policías administrados de manera diferente, volcados a la calle, con directivas, con planificación, con órdenes claras, y eso, la delincuencia es la primera que empieza a sentir, que se empieza a marcar la cancha, y ahí se empiezan a ver los resultados. Bien, recién hablabas de marcar la cancha y ver los resultados. El ministro Larrañada fue uno de los principales promotores de que se votara ahora la LUC y no se dejara para después por la pandemia, porque se necesitan ahora los cambios en seguridad. Bueno, finalmente el día de ayer fue aprobada la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué crees que es lo principal que va a cambiar con esos artículos en seguridad? Yo creo que muchísimo. Primero, porque era una ley que realmente era urgente, se necesitaba. Básicamente, las reformas que tienen que ver con el Código del Procedimiento Penal creo que son muy importantes porque combaten y corrigen deficiencias que tenía el Código. El Código es muy bueno, pero tenía falencias. De hecho, ya hubo varias modificaciones, incluso en la administración anterior. Y creo que este es el putapié final, diría, ojalá así sea, de correcciones. Por ejemplo, de que no se den situaciones en las cuales alguien comete un delito que es grave y termina yéndose para su casa en libertad vigilada. El otro día, uno se pone nervioso cuando ve estas cosas, ¿no? Creo que fue el día primero o dos de este mes que leo en la prensa un señor de 53 años que había abusado sexualmente de una menor y la condena fue dos años de penitenciaría en régimen de libertad vigilada. Es decir, se va para la casa, va a ir una vez a la semana a firmar un cuaderno y va a fijar un domicilio. Bueno, ese tipo de situaciones que uno roba una farmacia, entonces se le prohíbe acercarse a esa farmacia que roba o vende cosas robadas y la pena es hacer tortas fritas, lavar un auto. Bueno, todas esas cosas creemos que con las modificaciones se terminan, creemos que va a mandar una señal clarísima hacia la delincuencia de que aquel que comete un delito de cierta naturaleza grave va a terminar en prisión o va a pagar con tareas comunitarias como está previsto, por ejemplo, en un régimen nuevo que se instaula que se llama libertad prueba. Es decir, no alcanza a confirmar un cuaderno, hay que hacer tareas comunitarias colaborando con la sociedad como una forma de retribución por ese delito que se cometió. Hay normas que tienen que ver con respaldar a la policía en su actuación, principalmente apuntando a mejorar la investigación policial, la inteligencia policial y la recolección de evidencias para luego llevarla a los fiscales y que ellos y la justicia pueda eventualmente procesar a la persona presuntamente imputada. La legítima defensa ahora también tiene que ver con la policía, más allá de las personas dentro de... Se incluye también un artículo, un inciso dentro de la legítima defensa que es el artículo 26 del Código Penal que va a dar una especie de protección digamos que presunta y sujeta a prueba que es la legítima defensa presunta policial y militar ya que los militares tienen toda la custodia de la Guardia de Fronteras y en la medida que actúen en legítima defensa en las determinaciones que muestra la ley van a tener ese amparo legal siempre sujeto al juez. Y a la prueba porque ahí se presume pero de todas maneras es una presunción como cuando uno está dentro de su casa se tienen que cumplir las condiciones para que haya legítima defensa. Exactamente, es una presunción simple que cae si no se logra acreditar los diferentes elementos. Así que creemos que que es un buen respaldo para la policía. Bien, y en el caso de los ciudadanos ¿en qué cambia? Porque ya digo había legítima defensa dentro de su hogar o comercio. Creemos que se mejora mucho en la redacción por ejemplo lo que tiene que ver con las dependencias que antes se podía llegar a discutir bueno el episodio ocurrió en la azotea de la casa o en el jardín de la casa o en el parrillero o dentro del garaje bueno eso incluye el hogar bueno ahora se aclaran que son las dependencias tanto en el ámbito urbano como en el medio rural si es dentro del galpón los lugares que sean de proximidad del hogar o de la casa también se incluyen los locales comerciales e industriales es decir si le van a robar dentro de un comercio también podrá aplicar la legítima defensa y creemos por lo tanto que al clarificar se le dan más herramientas al juez para que pueda hacer justicia y se acorde a derecho la circunstancia terrible de tener que ejercer la legítima defensa frente a un delito. Guillermo en el caso de un comercio tiene que ser el propietario puede ser un empleado que pasa en el caso de un guardia de seguridad por ejemplo como lo dice el propio código hasta el día de hoy cuando uno actúa en defensa de su persona o de sus derechos o de los derechos y la persona de otra persona que esté dentro del local así que puede ser entre un delincuente armado me está amenazando la vida en riesgo bueno en esa ocasión yo puedo estar defendiendo a mi persona o se le están apuntando un niño o una señora bueno también actuar en esas circunstancias en ese mayor respaldo a la policía que es indudable que la LUC refuerza también hay un fino límite entre que la policía sienta más respaldada y actúe firme contra la delincuencia y que en algún caso se pueda pasar de la raya con gente que no es delincuente o con los delincuentes mismos también tenemos el caso por ejemplo que el ministro se disculpó en el cual una persona a la calle le mataron al perro para desalojarlo y hubo otros casos polémicos pero en ese caso concretamente el ministerio asumió que había habido un exceso ¿se está trabajando con la policía para que no se pase ese fino límite? viene toda una etapa de reinstrucción a nivel general de la policía donde lo primero que se hace es explicar los alcances del código los límites previstos en el nuevo código de procedimiento penal y en las normas penales y episodios habidos de todo tipo tenemos el caso del funcionario municipal tenemos el caso del maravarista de San José tenemos el caso del artista callejero en esos casos que presuntamente había un abuso policial bueno la fiscalía terminó dándole la razón al ministerio del interior de que no había habido abuso policial lo que sí está clarísimo lo que sí está clarísimo es que el ministerio no va a admitir de ninguna manera ya lo ha dicho el ministro repetidamente que nadie se aparte de la ley y la constitución dentro de la constitución y la ley todo fuera de ella absolutamente nada también pasó el caso de una persona que le asanaron la casa y se habían equivocado sí bueno puede ocurrir ya había pasado también en la administración anterior en el año 2019 eso no justifica este tipo de errores hay veces que es difícil identificar el domicilio porque a veces no tiene números sino que son las descripciones de la casa resulta que acá rompimos una puerta equivocada el ministerio se disculpó el jefe de policía inmediatamente nos pusimos a disposición para reparar la puerta rota luego se hizo el allanamiento correcto que era la casa de al lado que era muy similar ahí se detuvo a la persona que estaba involucrada se incautaron los objetos robados bueno las disculpas de caso y ahora públicamente nos disculpamos ante el ciudadano que cometimos ese error de equivocarnos en el allanamiento del susto Guillermo ¿qué evaluación o qué conclusiones sacan dentro del ministerio del interior vinculadas al caso de Gustavo Castro ¿hubo responsabilidad por parte del ministerio? ¿cuál es el caso de Gustavo Castro? una persona que murió de frío que estuvo en la comisaría bueno eso está en manos de la justicia la investigación acá el ministerio actuó de acuerdo a derecho es decir había unos incidentes que se estaban produciendo se llamó a la policía la policía lo llevó a la seccional se dio cuenta al fiscal el fiscal dio la orden de que fuera liberado uno no puede tener una persona detenida sin orden judicial o del fiscal y fue lo que ocurrió en ese momento Bartol habló sobre este tema dio las explicaciones y bueno es el ministro en este caso correspondiente al ministerio de desarrollo social que ha explicado la situación en forma detallada de todas formas las críticas apuntan a una falta de coordinación entre el ministerio del interior y el Mides hay autocrítica y fiscalía también siempre estamos tratando de coordinar las reuniones del ministro de la rañada con el fiscal de corte de días son permanentes más allá de las llamadas telefónicas estamos tratando de ajustar todos los protocolos obviamente para evitar que no se repitan situaciones como esta que realmente nos entristece mucho Guillermo Bartol el otro día dio las explicaciones de hasta donde llega la actuación del Mides incluida la autocrítica de no haber de repente hecho un seguimiento de cómo se veía la situación después respecto a lo que fue la actuación del ministerio interior de si la policía fue a sacarlo del lugar y lo llevó a la seccional ¿te consta si en el medio hubo una constatación de por ejemplo su herida si se lo llevó a la revisión médica o no ocurrió eso? no se constató herida de esta persona ocurrida mientras estuvo en posesión de la policía en la seccional se lo mandó a revisar no tengo la información en este momento no te lo puedo confirmar ¿cuándo estaría pronta esa información? está dentro de la investigación administrativa que está haciendo el ministerio interior y de la fiscalía que también está actuando en este caso porque sería importante porque después en la autopsia si se revela una herida que es superficial pero que desde el propio refugio se informaba que había ocurrido en el momento en el que él no se lo dejó ingresar previo a la llegada de la policía es decir no en un enfrentamiento con la policía pero si la policía detiene a alguien que tiene una herida no, lógicamente pero no estaba sangrando no hubo forcejeo con la policía no hubo ninguna situación de violencia ¿el protocolo no indica de todas formas que todos tienen que ser revisados cuando son detenidos? sí, por supuesto y no se constató ninguna herida en esta persona por parte de la policía no lo vio un médico que yo no lo puedo firmar en este momento por eso se supone que no llamaron a un médico porque no constataron la herida y tampoco la persona dio noticia de que se encontraba lesionado o tenía algún problema de salud cuando la fiscal dice bueno libérenlo no hay nada contra él la persona manifestó deseos de irse de la comisaría no tengo el relato de esos hechos como para poder darte una respuesta pero hablemos no en este caso particular si no tiene los datos y en forma general si una persona es retirada porque está causando disturbios porque quiere entrar a un refugio el refugio no tiene lugar una noche de alerta naranja con mucho frío y lluvia y se lo detiene está en la comisaría y se le dice la fiscal lo pueden liberar ¿qué debería hacer ahí la policía? si no corresponde a la prueba toxicológica también en un caso de esos la función de la policía está prevista en la ley orgánica policial que es la prevención disuasión es decir no cumplen las funciones del Mides coordina con el Mides ese tipo de circunstancias el Ministerio del Interior y sobre todo el Ministro Larrañaga ha hablado mucho del derecho que no es derecho para él de tener que vivir en la calle que dormir en la calle con frío era una noche particular y esta persona además estaba pidiendo un techo justamente y una cama totalmente de acuerdo ¿qué se va a hacer de ahora en más desde el Ministerio del Interior? si esto volviera a pasar ¿qué se hace? coordinar con el Mides para que no se repitan estas circunstancias es más a los dos días que ocurrió este hecho lamentable hubo otra situación que se estaba muriendo de frío y el Ministerio del Interior la recogió de la calle y la llevó al Mides y se le encontró un alojamiento entonces estas situaciones pueden ser subsanadas y pueden ser evitadas y en eso estamos trabajando bien le iba a consultar por el allanamiento nocturno toda esta propuesta ahí se van a necesitar votos del Frente Amplio si exactamente y lo curioso es que el Frente Amplio había presentado un proyecto de ley en este sentido había presentado en el proyecto de ley de procedimiento policial que presentó en el año 2006 bajo la presidencia de Vázquez estoy haciendo memoria pero puede ser que la aclaración era definir qué es un hogar que no sea una cosa era cuando se hablaba de una boca por ejemplo y no poder hacer un allanamiento nocturno en un hogar no, el procedimiento que había la interpretación de que era un hogar algo así decía Bonomi no, el legislador era el diputado de León no, no, de León lo propuso pero cuando se le consultó a Bonomi por esa propuesta en el gobierno del Frente Amplio había dicho habría que ver la interpretación de lo que es un hogar no, es que no corresponde la interpretación el hogar ese hogar está definido incluso hasta en la propia constitución acá lo que estamos definiendo es en los proyectos que ya se presentaron hay uno de Ope Pasqué uno del senador Bordaberri cuando estaba en ejercicio de la función senatorial el del Frente Amplio el presentado durante el gobierno de Vázquez están expresiones del expresidente Mojica de Huarteche que fue director de la Policía Nacional de Carlos Noria que fue el director de drogas hasta el primero de marzo todos ellos incluso el propio Bonomi si uno busca citas durante su gobierno que estaban a favor algunos hablan de interpretar la norma constitucional nosotros creemos que no corresponde la interpretación una ley interpretativa que era el proyecto del Frente Amplio no corresponde interpretar la constitución la constitución es bastante clara bueno hay capas que es lo que le estoy diciendo la ley interpretativa que define que se no ganó porque recordemos a la gente lo que dice el artículo 11 de la constitución el hogar es un sagrado inviolable de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa al juez competente por escrito y a los casos determinados por la ley hay que cambiar esto es una disposición anacrónica es de 1830 de nuestra primera constitución donde no había luz eléctrica cuando uno le golpeaba en la puerta podía ser el policía o podía ser el delincuente entonces hay que cambiar la disposición constitucional para eso necesitará los votos del Frente Amplio y después esto a un plebiscito exactamente es decir nuevamente plebiscitado y no siente que la gente ya votó el no a la reforma bueno la norma es decir había un paquete de medidas en la reforma que se presentó en la elección pasada donde había cuatro o cinco medidas este era uno de los más cuestionados era uno de los más apoyados no uno de los más cuestionados la última encuesta creo que es de equipos desde hace de hace pocos días creo que hace una semana indicaban que si se votara solamente esta norma el 72% estaba a favor del desayunamiento nocturno perdón capaz que no me referí bien no dije a la población sino era uno de los más cuestionados de la oposición y si se necesitan los votos del Frente Amplio creo que pueden llegar claro pero lo curioso es que el Frente Amplio lo propuso lo apoyó y ahora dicen que están en contra yo recuerdo las situaciones de Corrina Cose en la campaña a favor Darío Pérez estaba a favor la ex senadora Daniela Paisé estaba a favor el raconto de figuras del Frente Amplio que mencionaban ni que hablar del expresidente Mojica señalando que estaban a favor el camino es la reforma constitucional se necesita una ley constitucional que requiere votos de la oposición en este caso del Frente Amplio que por ahora han anunciado que no han visto el proyecto porque se está elaborando lo están haciendo los legisladores de la coalición luego se necesita plebiscitar tenemos que una buena instancia para plebiscitarlo eventualmente sería en las elecciones municipales y si no se llega hay que hacer otra instancia no si no se alcanzan los votos bueno quedará para otro momento si no se llega hasta septiembre para que digo todo este tiempo y habrá que esperar otra instancia electoral donde se presente sin duda es una herramienta útil principalmente de lucha contra el narcotráfico lo dijo ya el fiscal de corte Jorge Díaz no hay un país en la región que no tenga allanamiento nocturno quedamos nosotros solitos y en el mundo si no me equivoco creo que Portugal y nosotros somos los únicos que no prevén el allanamiento nocturno es una herramienta fundamental como lo decía Huartecho Noria para justamente atacar el narcotráfico Guillermo hay alguna de las otras el diputado César Vega del Peri se manifestó a favor en este mismo programa se dijo que el crimen funciona de noche pero es exactamente así funciona las 24 horas volviendo a la ley de urgencia que hoy la mencionamos y me olvidé de mencionar que es importante más del 50% del articulado fue votado por todos los partidos políticos y en definitiva básicamente de los 7 partidos que hay en el parlamento 6 incluido el Peri que tú mencionabas ahora Leonardo votaron las normas que están en la ley de urgencia por eso nos consideramos que es importante y este proyecto que todavía no está presentado que se está elaborando que tiene que ver con el allanamiento nocturno sería indudablemente una herramienta importante para la policía y para combate de la delincuencia y del narcotráfico Guillermo además de los allanamientos nocturnos de los 4 puntos que se previsitaron el año pasado porque en realidad la ciudadanía no definió sobre esto sobre esto y 4 cosas más entre ellas la salida de los militares a la calle etcétera que me parece que al principio por lo menos era lo más fuerte de la reforma lo de los militares hay algunos de los otros 3 puntos que el ministerio del interior piense también que sería importante para el combate del delito y quiera llevar adelante en este periodo creemos que con las reformas que introduce la LUC y los allanamientos nocturnos tenemos las herramientas los allanamientos nocturnos parte de la propia coalición es en el parlamento no es una iniciativa del poder ejecutivo sino que es el parlamento que lo ha planteado nos han preguntado la opinión nuestra opinión es favorable a acompañar si es que los legisladores la presentan la LUC también perdón me quedo una duda con la LUC modifica también el código de la niñez si hay ciertas normas que tienen que ver con las penas de los adolescentes y ahí hubo una propuesta del poder ejecutivo que sufrió muchísimas modificaciones dentro del parlamento y son las normas que están aprobadas a la fecha de hoy se duplica de 5 a 10 no es solo para 3 o 4 delitos que son el homicidio especialmente agravado hay 4 circunstancias en el resto siguen con el tope de los 5 años no volviendo al tema de la transparencia informativa he visto críticas de colegas del interior quejándose de que el parte diario de la jefatura de cada departamento que se enviaba a los medios locales dejó de enviarse y se remiten a la centralidad de Montevideo donde a veces no se contempla la información de cada departamento eso es una norma que se dictó desde arriba es algo que no se están dando los partes en cada departamento es que todas las denuncias ingresan al sistema de gestión policial y ahí hay un proceso de evaluación y de depuración de esas denuncias por eso que mencionaron ustedes que de repente se la tipificando como rapiñe y de repente era un hurto especialmente agravado entonces el apresurarse a dar el parte policial de repente nos da las garantías de establecer exactamente el delito que en definitiva va a ser la justicia la que va a determinar la figura la tipificación penal entonces creemos que mejor es canalizarlo por el sistema de gestión policial y luego a través del observatorio dar las cifras oficiales de los delitos y no puntualmente cada detalle en parte policial pero en una ciudad chica por ejemplo era muy habitual hoy hubo cinco robos un copamiento normalmente toman estado público pero no es una medida desprofeso puesta o una orden que se haya impartido parte del ministerio interior no es una actitud de cada jefe de policía puede ser que sea una actitud de cada jefe de policía y bueno lo vamos a ver entonces pero coincidieron todos si pasa más de una localidad del interior no tengo las constancias de que ocurra así me guío por lo que está diciendo Leonardo en este momento en concreto vi un video grabado muy enojado de un periodista en Rivera por ejemplo quejándose de esto puede ser no conozco el caso de Rivera pero voy a averiguar voy a ocupar del tema Guillermo perdón quería preguntarte cómo cayeron en el ministerio si fue que algo se conversó las palabras que recogía Búsqueda la semana pasada de Ido Manini Ríos socio de la coalición un hombre que en los temas de seguridad parece un referente y que si bien no fueron declaraciones públicas el semanario se metió o consiguió información de un videochat de Cabildo donde era cuestionaba y decía que había marcado diferencias con el ministro que incluso le llevó un documento planteándole algunos temas que Cabildo está viviendo con cierta preocupación después públicamente no dijo que fuera preocupación y no criticó pero es verdad que estuvo esa reunión y que bueno ¿qué fue lo que así planteó Manini? yo no participé de la reunión pero hablaba con la arañaga fue una reunión privada entre la arañaga y el general Manini el senador Manini lo que sí los hechos demuestran que Cabildo Aguayierto votó todas las normas previstas en la LUC por lo tanto la coalición sigue funcionando perfectamente pero más allá de la LUC le apuntaban un poco a la gestión del ministerio decía como que los resultados no lo estaban conformando del todo todavía no se habían conocido los datos los resultados son los que acabamos de publicar ahora cuando terminó el semestre y que son auspiciosos así que no puedo hablar sobre una reunión en la que no participé bien Maciel vayamos a la situación de las cárceles se dio a conocer hace unos días atrás algunos videos situaciones que en realidad por diferentes formas se han conocido también hasta por los propios presos que se filman y riñas entre ellos del estado de alguna de las cárceles les llamó la atención qué análisis hacen cuáles son los proyectos y Bonomi entre otras cosas dijo bueno mostraron solo lo malo y no lo bueno bueno lo bueno tendría que haber mostrado Bonomi nosotros mostramos lo que recibimos es una auditoría visual en donde incluso la cárcel que era la cárcel estrella la cárcel modelo que es la nueva cárcel de Punta Rieles también ha habido violencia en esa cárcel homicidios en esa cárcel suicidios en esa cárcel cortes carcelarios la incantación de cortes carcelarios es impresionante las condiciones inhumanas y de violación de los derechos humanos en que están muchos reclusos de la misma manera por lo tanto el ministro Larrañaga lo que ha planteado es elaborar un plan que se llama dignidad que fue presentado en la comisión de seguimiento carcelario del senado donde está Bonomi además donde está el ministro Bonomi donde está Charles Carrera donde hay autoridades representadas de todos los partidos políticos con las medidas que se van a adoptar y como decía el otro día el ministro Larrañaga en otro medio televisivo lo que apuntamos ahora es en primer lugar la primera etapa es recuperar la autoridad si no hay orden y no hay autoridad dentro de las cárceles es imposible ¿cómo se recupera la autoridad dentro de la cárcel? justamente primero tratando de hacer requisas que no circule la droga que no haya celulares que no haya cortes caselarios y que no se ejerza violencia el Estado tiene la obligación de garantizarle la integridad física de la vida a la persona que tiene la recluida no puede ser que nosotros pongamos una persona presa y corra más riesgo de vida dentro de la cárcel que afuera de la cárcel en las últimas horas hubo otro asesinato más exactamente entonces es una situación que tenemos que evitar ¿cómo? bueno reforzando con personal policial poniendo cámaras de vigilancia dentro de la cárcel haciendo las requisas y simultáneamente con programas como los que el Ministro anunció el Ministro Larrañaga el día lunes si no me equivoco en el día que tiene que ver con la inauguración de módulos en el CONCAR para rehabilitación en lo que tiene que ver con educación primaria y secundaria para 400 reclusos con un programa de salud mental y de adicciones a cuyo frente está Henry Cohen el reconocido médico junto con un grupo de personas que se firmó un convenio el día lunes bueno hablando de con el sistema termino con todo lo que tiene que ver con la educación física y el deporte que se hizo con la Secretaría de Deporte también un convenio el otro día el Ministro usaba una palabra bastante llamativa en la prensa dijo se acabó la sanata de la rehabilitación clarísima la palabra del Ministro Larrañaga que rehabilitación es serio no hablemos de rehabilitación hagamos rehabilitación tenemos problemas serios de adicciones el 80% de los reclusos son adictos a alguna droga hay que trabajar en eso hay que incorporar al Mides cosa que te está hace la División de Salud Mental de ACE trabaja con toda la población carcelaria del área metropolitana y son dos son dos terapeutas totalmente de acuerdo como se puede desde el Ministerio como se puede también generar condiciones de trabajo favorables para que también haya más personas interesadas en trabajar con estas poblaciones no solo desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de vista policial social desde todo el punto de vista primero recobrando el orden porque tampoco vamos a arriesgar la vida de alguien que traemos de afuera si las condiciones no son de una seguridad mínima que exista dentro del establecimiento carcelario en eso está el director Luis Mendoza restableciendo el orden dentro de las cárceles en segundo lugar recuperando la infraestructura de las cárceles porque tampoco podemos dar clases de secundario o de primaria en un lugar que está derruido que está totalmente destrozado y en tercer lugar con la cooperación y la coordinación con los diferentes organismos del estado donde tiene que haber salud pública con hace como tú decías el Mides la Secretaría Nacional de Deporte y particulares que quieran colaborar que hay muchísimos de ellos colaborar en la tarea de la reinserción social de los reclusos y principalmente los que están por salir a reintegrarse a la vida de la sociedad el desafío va a ser doble porque la LUC va a llevar más gente a las cárceles no solo es arreglar esto con esta cantidad de presos sino con más seguramente por eso como mencionaba Mendoza el otro día creo que fue en séptimo día que había venido creo que tú estabas se están rehabilitando rápidamente por los propios reclusos tres módulos dentro del CONCAR que van a dar cerca de 800 plazas si no me equivoco está prevista la construcción de una cárcel de máxima seguridad para los delincuentes más peligrosos y los narcotraficantes eso va a estar planteado en el presupuesto nacional y trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación que nos parece la pata clave en todo eso y en eso también nos estamos apoyando en las iniciativas del comisionado parlamentario que están en sintonía con las que presentó en el plan dignidad el ministro Larrañera bien Macell por último que tenemos que cerrar pero hoy leí en Montevideo Portal y hablando de las iniciativas que el ministerio frenó la construcción de una escuela de educación emocional en Punta de Rieles que es un proyecto privado y laico sin fines de lucro que facilita la práctica de yoga valores como la herramienta de crecimiento personal educación de hábitos a personas privadas de libertad familiares y funcionarios y la reinserción social ¿por qué se frenó esta construcción? hay una suspensión transitoria porque hay una investigación administrativa de la cual no puedo dar detalles una vez que se aclara esa circunstancia va a prosperar el proyecto o eventualmente tomará otro camino eso es lo que estamos analizando y dentro de la investigación administrativa con las garantías del debido proceso estaremos a las resultados de la misma bien Guillermo Macell muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes tenemos que ir a una tanda al regreso vamos a estar hablando del cannabis